Hola a todos fusioneros, ahora que ha llegado el frío os presento una chaqueta con look urbano, con look casual, ideal para la ciudad y hacer algo de carretera, resistente a la abrasión, a los golpes, impermeable y con forro técnico, el modelo Luxe de la marca Onboard. Ahora sí, si la queréis ver mejor, quedaos a ver este corto vídeo. Está confeccionada en Hartex, una mezcla de algodón y nylon que la hace muy resistente a la abrasión. Incorpora una membrana 100% impermeable que también es transpirable, exclusiva de la marca, que ellos la llaman Drive-in. Forro interior térmico Thermolite de 100 gramos, extraíble, ideal para climas fríos. Tiene protecciones soft de nivel 1, desmontables en hombros y codos, con la posibilidad de ponerle una en la espalda. Cuenta con 7 bolsillos exteriores, 2 de ellos de descanso, 4 interiores cuando llevamos el forro y cuando se lo quitamos, quedan 2. Es ajustable en dos posiciones mediante botón, en muñeca, cintura y parte baja. Además, en el interior del puño incorpora un elástico para evitar que nos entre el aire. La chaqueta cuenta con capucha desmontable, varios reflectantes repartidos por toda ella, cremallera sin cacá y acople mediante cremallera al pantalón. Y en cuanto a su talla, yo mido 1,79 y peso 70 kilos y estaría gastando una mediana. Su precio de tarifa es de 180 euros y nosotros la tenemos por 129 euros o por 140 con espaldera de nivel 2. Mi opinión sobre la chaqueta es que se nota muy ligera, es muy agradable de llevar, se nota que abriga bastante. Además, pienso que al tener tantos bolsillos y al ser una chaqueta urbana, es un acierto y el tema de la capucha, que va forradita con pelo, hace que no te den ganas de quitártela. Y ya hemos llegado al final, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo, fusionero, fusionera y fusioneres. Adiós.